Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren súper bien en su casa. El día de hoy vengo a mostrarles algo que ustedes realmente me habían pedido y era que muchas personas me habían dicho, ay no, Claudia, yo veo unos esmaltes que tienen tu nombre en tus redes sociales, pero yo no los he visto, no los has mostrado. Obviamente tengo muchísimas excusas y explicaciones para eso y una de las más grandes era que como yo había dejado, o sea, no te voy a decir que te abandoné porque no te abandoné, no es así, aquí estoy, pero obviamente como no estaba creando contenido y no estaba subiendo por aquí, entonces yo no había tenido la oportunidad de mostrarte y presentarte la marca de productos de cosmético para uñas que se llama Claudia Chanire Cosmetics, así como tú viste, que yo hace un tiempo atrás, aproximadamente un año, yo hice el cambio de nombre del canal. Entonces no te quiero dar tanta alarma porque te voy a contar, te voy a mostrar, voy a hacer swatch y obviamente si me da tiempo me voy a hacer las uñas para que tú veas y vamos charlando mientras tanto. Como lo estás viendo aquí en el lateral de tu pantalla, ya tengo alguno de los tonos porque si te soy honesta son 40 tonos que tengo completamente diferente y la presentación del producto es de 15 mililitros, entonces la cuestión en este caso es, querida chica, que como que no me caben todos los esmaltes, o sea, son tan grandes que no me caben aquí, o sea, yo no sé si eso es algo bueno, si eso es algo malo, pero obviamente aquí te voy a mostrar algunos de los colores que están disponibles, también te voy a mostrar la carta de colores, vamos a ver los swatch, la presentación y su pigmentación. En este caso voy a empezar con este, te iba a decir que es el que tengo en las uñas, pero no quería, ya quisieras, ya quisieras, pero aquí está. Como lo alcanzas a ver, aquí te estoy mostrando la presentación del producto y en este caso son esmaltes semipermanentes que obviamente tienen el nombre en formato vertical. Y antes de que me preguntes, oh Claudia, ¿por qué el nombre del producto es en formato vertical? Porque me gusta, porque me encanta, es blanco, porque aunque yo no me lleve bien con el blanco, eso sí es decirte que tú sabes que yo como manicurista soy un desastre con las botellas de los esmaltes, pero es blanco para obligarme a mí misma a verme elegante, sutil, demasiado becha para ser cierta. Aquí te voy a mostrar, esto tiene el indicativo de color, que obviamente sabes mami que eso de lejos lo vas a identificar, porque es que hay esmalte, o sea, hello, tú cómo vas a saber qué tipo de esmalte es, tienes que destaparlo, y eso a mí no me gusta, no me gusta, niña, no me gusta. Entonces aquí tengo esto, son de 15 mililitros, la verdad están súper bellos, ahora te voy a mostrar la carta de colores y voy a tomarme el tiempo de irte mostrando el squash, te voy a hacer zoom de cámara, ¿ok? Es espectacular, es, y no es porque yo lo digo, porque mira, tú puedes entrar a www.claudianirecosmetics.com y ahí puedes encontrar review y reseñas, ¿ok? Dónde te voy a contar, dónde te vamos a hablar, dónde te vamos a mostrar los tonos de esmaltes. En esta vez, o bueno, esta vez, te voy a ir mostrando algunos tonos. Básicamente este sería este de aquí, ¿ok? Este es un tono como jelly. Realmente translúcido es este tono, el que apliqué. Cuando ya esté completamente translúcido, lo vamos a llevar a curar a nuestra lámpara 60 segundos. Si te estás preguntando por un tono cremoso que se utilice para hacer French, tengo este, que la verdad es un tono rosadito, es el más translúcido de toda la gama. Hay tonos cremosos, tonos pasteles, hay por gamas de azul, gamas de amarillo, gamas de verde, colores otoñales. Y sobre todo, también tenemos nuestra línea de shimmer, que son amadísimos. A mí me encanta el shimmer, te voy a mostrar, te voy a antojar. Este es un shimmer dorado. Este contiene partículas de... Este shimmer es doradito y contiene partículas de decoración. Y como lo ves ahí, son partículas grandes y pequeñas. Entonces, mira la belleza de este color. Ahí puedes ver la belleza de este color. La verdad es un tono que se hace ver muy, pero muy espectacular. Ahí lo tienes contigo. Y lo vamos a aplicar. Lo vamos a aplicar aquí en nuestra base, para que todo me quede súper bien. Pero es que te lo puedes comer, te lo puedes comer. A ver, no me vas a creer, ¿verdad? No te vayas a atragantar un pedazo de color, pero obviamente son tonos que se dejan ver bastante espectaculares. Y así es como puedes ver este. Recuerda que tiene una sola capita. Lo más importante es que desde la primera capa, tú puedes ver la pigmentación y sobre todo que cubre súper bien. Si me preguntas por tonos amarillos, por tonos claritos, por tonos nude, también tengo disponible uno. Y el tono nude que tengo disponible en este momento es este amarillo que ves por acá. La verdad es un amarillo súper precioso. Y le vamos a aplicar una capita bastante pequeña porque es un amarillo en tonito pastel. Ustedes ya saben que los tonos pasteles son tonos cremosos que vienen mezcladitos con blanco. Entonces, ahí vas a poder ver la pigmentación, el color y que todo se quede súper bello. Literal, ustedes me van a ver que yo ando como que mis pepas de ojo van para allá, para otra dirección, pero estoy vigilándote la imagen porque me he dado cuenta que últimamente la cámara, para que me enfoque, debo de dejar la imagen como quieta, así como está aquí. Esta imagen, esta cámara me obliga a trabajar mucho más suave, mucho más despacio a como normalmente lo hago. Porque en muchas ocasiones, mira eso, en muchas ocasiones yo a veces hago las cosas demasiado rápido, pero los fotogramas que están, los fotogramas que están en la configuración de mi cámara, me indicó que debo de trabajar mucho más despacio porque yo sentía que últimamente perdía muchos clips al momento de grabar. O sea, que yo estaba grabando y había muchos clips que se dañaban, que no quedaban bellos como yo quería. Y resulta que todos esos clips se me habían dañado porque básicamente estaba trabajando mal. Estaba trabajando mal, estaba muy afanada, estaba con esas ganas de querer hacer todo muy rápido y mi cámara iba más lenta de lo que yo podía. Este cabello, muy lindo. Estos productos están disponibles a la línea de WhatsApp 312-760-1080. Te voy a dejar la línea de WhatsApp escrita aquí en tu pantalla para que así puedas identificar. Este es un verde que te quiero, verde, me fascinas y me encantas. O sea, es demasiado cute para ser, de hecho, es demasiado cute para ser exacto. Ok, tengo algunos de los tonos que he aplicado aquí contigo ahora. Bueno, acabo de cometer un error y es que pegué el mostrario. Ahora te alcanza a identificar el toe coat. Ahí está y este ya es el mate. Por ahí lo puedes ver, dice mate coat. Solamente que la luz de la cámara le refleja. Ahora vamos a aplicar el brillo coat para que tú puedas ver el efecto glossy que te va a dar en la uña. Un mate bastante duradero. Yo lo hice, me apliqué unas uñas rojas con brillo y a esas uñas les apliqué el efecto mate. Y fue un efecto mate bastante duradero. La verdad, muchas veces yo hubiese querido volver y hubiese querido estar aquí con ustedes para contarles estas cosas maravillosas. Sin embargo, yo cuando decidí dejar la plataforma por un tiempo, fue porque necesitaba seguir trabajando y necesitaba enfocarme. Entonces, nunca terminé. Nunca terminé de irme por completo porque yo sabía que iba a volver y que iba a volver muy bien. Está disponible esa línea para gel polish. Sin embargo, hay otros productos que en estos momentos están en desarrollo. A final de mes van a tener noticias mías. La verdad, ahorita pues estoy como en todo ese proceso y me quiero tomar el tiempo de hacer las cosas bien, de poder hacer un lanzamiento digno. Y sobre todo, pues de que cuando los productos ya estén aquí, porque en estos momentos están almacenados en bodega, de que cuando los productos ya estén aquí, que yo los tenga en mi mano, realmente poderles transmitir todo lo que me hubiese gustado transmitirles. Cuando lancé los gel polish. En ese momento, pues no te voy a decir que era demasiado joven, pero sí. Yo te quiero dar a entender que la inexperiencia es lo mejor porque a veces necesitas desconocer muchas cosas para aprender y volverte una persona mucho más fuerte, mucho más resiliente. Y sin embargo, a mí, en ese momento en que yo lancé estos esmaltes, a mí por lo menos me hubiese gustado saber un poquito más de marketing. Y sobre todo, me hubiese gustado conocer un poquito de estrategia o unas estrategias completamente diferentes que ahora las estoy implementando, pero que en ese momento no las implementé. Entonces, ahora deseo tener todo listo, que ya la página web esté funcionando súper bien, que cuando haya el lanzamiento de producto, el producto esté disponible en la página web. Porque cuando yo lancé los esmaltes, había cometido un error con la página web y es que la página web estaba en la versión de prueba, entonces no se podían ver los productos. En fin, hubieron muchos inconvenientes. Sin embargo, yo siempre he dicho que lo más importante es trabajar día a día para poder construir una mejor versión. Así que en estos momentos ya están disponibles, después de tanto, en la página web. La página web está disponible desde hace mucho tiempo para hacer compras online. Los envíos están a todo Colombia y hay domicilios contra entrega. En este momento te voy a mostrar cuál es la línea de SPAC, cuál es la línea de productos para el cuidado de la piel que tengo. Y no solamente están enfocados en cuidar tu piel, sino también en cuidar la salud y el estado de tus uñas. Ahora tengo productos que te van a ayudar a mantener la piel de tus manos y de las plantas de tus pies bastante hidratadas. Y más adelante te voy a ir mostrando productos que te van a ir mejorando la apariencia de tus uñas. No te voy a decir así de que espérame, espérame. No, yo te voy a ir lanzando los productos paulatinamente y poco a poco me voy a ir haciendo de una gran cantidad de productos y poder ampliar mucho más la carta de colores. Como todo es un paso que se debe dar a la vez, entonces he preferido ir lanzando cositas paulatinamente. Y esperemos en Dios que a mitad de año ya estén todos los productos en el mercado y que ya la línea esté bastante completa. Entonces voy a pasar, como siempre, espérame aquí. Volví y esto se ve como un postre. Se ve como un pie de limón, pero en realidad son velas. Son velas de cera completamente natural vertidas en Colombia. Tiene su etiqueta muy bien, tiene su etiqueta súper espectacular. Una etiqueta muy, pero muy linda para ser cierta. Son velas y esta que tengo aquí es la línea naturalia, que es una vela que tiene aceites esenciales, contiene naturaleza muerta. El color es un verde, yo lo voy a decir verde amarillento, pero no es amarillo y tampoco es verde, es como un tono intermedio. Y además de eso tiene diferentes y múltiples colores que hace juego con la presentación del producto. Esta es la presentación de 200 ml, contiene dos brochas internas, dos mechitas. Creo que se le dice pavilón, algo así, y funciona para poder que la vela encienda de forma uniforme. O sea, que queme y que el quemado sea de forma uniforme. Para mí es súper importante que te acabes hasta la última gota de esta vela y sé que muchas personas cuando reciben esta vela, lo primero que hacen es olerla y no la debes de oler. Tú primero tienes que probarlas, ¿ok? Antes de olerla, pruébala. Niña, pruébala primero. Para mí es mucho más lindo que la pruebes. Entonces aquí en estos momentos ya tenemos esta velita disponible. Y también tenemos esta presentación que es una presentación de 60 ml. Y tengo dos. Aquí tengo esta que es blanca y esta que es... Te la voy a mostrar. ¿Esta es roja o rosada? Ok. Esta es roja y es la vela amor. Es una vela que contiene naturaleza muerta, contiene laminitas de oros corporales y los elementos decorativos que tiene aquí, que dicen que es un corazoncito, creo que lo puedes ver en relieve. Es una vela que viene vertida todita. Está súper cool. Esta es rosada, huele a frutos rojos, contiene aceites esenciales y aceite de rosas. Esta es verde con aroma a eucalipto y también es naturalia, simplemente que esta es una presentación más grande y esta es una presentación un poco más pequeña. Esta también contiene elementos decorativos, simplemente que por su empaque solamente podemos ver el lateral o la cubierta de la superficie. Sin embargo, todo el contenido de la vela tiene elementos decorativos y flores secas. Entonces voy a ir tapando estas por aquí porque todavía me hace falta mostrarte las sales de baño. Yo tengo una sal de baño por aquí y las sales de baño vienen en presentación de 450 gramos y son unas sales de baño ideales para vertir en la tina. Muy importante, con agüita tibia y tenemos presentación de limón, de lavanda. Hay una amplia gama de colores, de productos, de aromas y de esencias completamente diferentes que son tantos y tienen tantos beneficios y propiedades que si te los menciono en este video, pues básicamente no vamos a terminar. Para mí lo más importante es que tú conozcas el producto, que tú lo mires. Y te voy a mostrar la carta de colores, la carta de colores que está disponible en estos momentos para el gel polish. En este caso tenemos tonos chocolates y tierra que son esta primera fila de tonos que ves aquí. Y vamos a pasar con los tonos salmón, con los tonos fusia y llegamos hasta los rojos. Vamos a pasar con este que también es un tono chocolate súper lindo. Pasaríamos al tono amarillo, naranja y limón, que básicamente los tonos amarillos y naranjas están aquí. Vamos a entrar aquí a otoño. Puedes ver este tono es muy de otoño. Aquí hay tonos de amarillos que son otoñales y aunque en estos momentos la cámara esté captando los amarillos, o sea, como que acá abajo no hay diferencia, ¿verdad? Como que no se nota. Sin embargo, hay un amarillo que es más cítrico. Este es un pollito, este es un amarillo pastel, este es un amarillo más otoño, este es un amarillo, este es un naranja pastel, este es un naranja neón, este es un tono otoñal. Por lo tanto, es un naranja como con notas de café. Este termina siendo un rojo cerezo y tenemos un shimmer verde navideño porque vamos a pasar a la gama de verdes, azules y turquesas. En este ladito tenemos verde navideño, o sea, la carta finaliza con el verde navidad y ya pasaríamos a este lado de la carta de colores. Y en este lado de la carta de colores puedes encontrar un verde, puedes encontrar un verde limón, puedes encontrar un verde naranja, te vas a pasar a los verdes azulados, que son aquellos cuatro que estás viendo en esta presentación. Bajamos, tenemos acá tonos neutros, negro blanco, tenemos shimmer, este es dorado. Vamos a tener un morado, vamos a tener un shimmer que hace fuego y es muy complementado con el moradito. Vamos a continuar con los azules, tenemos azules súper lindos, este sabemos que es un azul, este es un azulito pastel. Y si pasamos a esta línea de nuestra carta de colores, por aquí vas a encontrar, mira qué bello. Este es el tono que tengo aplicado en la uña y puedes ver la duración de las uñas que tengo. Tengo 30 días completamente garantizados y vamos a finalizar con el tono favorito mío que es el vino o es el tono uva. Este tono la verdad me encanta, es de mis tonos favoritos en la carta de colores. Y espero que realmente te haya gustado y te haya encantado ver la variedad de colores. Esta es la carta de colores para la presentación de 15 mililitros. Cuando tengamos disponible la presentación más pequeña, yo con muchísimo gusto también te voy a hacer el video y te voy a presentar nuestra otra carta de colores. Y por supuesto, tú también mereces tener tonos que se van a repetir. Hay colores de 15 mililitros que van a llegar en presentación más pequeña, que son infaltables como el negro, el blanco y el tono rosa traslúcido. Sin embargo, en los colores pequeños traeré colores que son un poco menos comerciales, pero que son sin duda alguna esenciales, complementarios y que hacen que la gama de colores que tengan en tu espacio de uñas sea muchísimo más complementarias. Así que la presentación de colores de 15 mililitros luego te mostraré. Más adelante te iré mostrando la cantidad de producto que vamos a tener disponible. Y nada, esta es la bella, linda y espectacular carta de colores que tengo. Quiero mandarme a hacer otra carta de color porque siento que esta es muy pequeña. O sea, la carta de color que... o sea, necesito una carta de color como de cinco hojas. Necesito una carta de color de cinco hojas y esta carta de color, aunque si bien es cierto, está muy pero muy linda. Me gustaría tener otra pues un poquito más grande, ¿verdad? A medida que vamos avanzando, así mismo pues vamos a ir ampliando las cartas de colores. No sé si voy a incluirla como si fuera un libro o voy a tenerlas por separada. O sea, ya luego voy a ir viendo cuál es la mejor alternativa y por supuesto cuál es la que les gusta más. Sí, me pueden ayudar dejándome un comentario. Me encantaría saber qué tipo de productos te gustaría ver de la gama y qué tipo de colores. Sobre todo, hazme saber los colores que te gustaría o te encantaría tener. Sobre todo para yo saber cuáles son los tonos que tú más necesitas o son más esenciales en tu mesa de trabajo. Estos son los tonos que a mi parecer son los más esenciales, son los que yo más utilizo y son los colores más comerciales que tengo. Pero tú estás en un país diferente, conoces otras culturas y otras cosas chéveres y buenas que me puedes dejar en comentario y que van a ser de gran ayuda para mí. Ahora sí, espero que realmente te haya encantado los productos. Recuerda que hoy te estuve mostrando lo que son parte de los tonos de gel polish con presentación de 15 mililitros. Te estuve mostrando parte de los productos de la línea spa y por supuesto recuerda que la tarea que tú tienes pendiente conmigo es que me puedas mostrar y decir sobre todo qué colores son los que tú más utilizas. Espero que realmente te haya encantado los colores que te mostré. Recuerda que son 40 tonos disponibles. Tengo envío a todo Colombia. También hay suministros para uñas que puedes observar a través del catálogo 312-760-1080. Muy importante y no se me pueden quedar las uñas postizas 3XL que también están disponibles. Simplemente que para las uñas postizas te voy a hacer un video muy pero muy aparte. Te las estoy mencionando y te las estoy nombrando porque si tú te preguntas de las uñas postizas que me mostraste el otro día que tenían tu marca, tenían tu logo, sí. Las uñas postizas que miraron que estuve utilizando en videos anteriores y te mostré muchas cosas chéveres de ellas, las voy a estar utilizando en el próximo video. Entonces por eso que en este video en específico no te lo quise mostrar. A medida que vayamos avanzando vas a ir viendo diferentes tipos de productos que voy a tener disponible porque recuerda que también hay suplementos para uñas y los puedes utilizar para decoración y para darle su toque especial y espectacular. Sobre todo muy único. Hay mucho brillo, o sea que hay mucho blin blin para ti para mostrarte. Te voy a mandar un besito. Gracias por verme, por acompañarme y por haberle dado play a este video. Sin más que decir, espero que te haya gustado y encantado. Nos vemos pronto chicas. Bye, bye.